¿Qué pasa con la ciudad de Popayán? No hay que desconocer todos los migrantes que llegan, personas que vienen de otros países, personas que vienen también de otros municipios, son migrantes también nacionales y les explicaba a ellos que esta dinámica social nos está trayendo muchos cinturones de miseria, muchas necesidades que resolver para el municipio y entre ellas pues muchos de estos ciudadanos no todos se ponen a trabajar, otros se ponen a delinquir, a hacer cosas que no, que no va con los buenos hábitos, las buenas conductas y es donde venimos a tener problemas y problemas de inseguridad sobre todo que está acrecentando en nuestra ciudad, por eso era importante hacer esta mesa temática con ellos, llamar a todas estas instituciones para comenzar a hacer escenarios de ejercer el derecho sobre estas personas, qué vamos a hacer con ellas, cuál va a ser el escenario y muy buenas noticias, primero pues porque ya sale a la luz la intención de comprar un bien para hacer la mesa transitoria del migrante en Popayán que es una nota importantísima, la segunda es que ya hay identificados y están caracterizadas unas personas que se van a expulsar de nuestra ciudad, que fue otra cosa también importante, y lo otro es que vamos a seguir haciendo estas mesas temáticas y la otra noticia buena es que vamos a hacer un foro sobre la migración aquí en Popayán, la cual va a ser de invitación no solamente para el Cauca y Popayán, sino también para el régimen. Bueno, la gente preguntaba mucho sobre esto, muchos habitantes de calle en Popayán, pero se están haciendo maniobras efectivas, pero organizadas para poder sacar a estas personas que le están haciendo daño a nuestro municipio. Sí, vamos a hacer un encuentro interinstitucional entre la policía, la fiscalía, ya va a entrar también migración a ser parte de estos encuentros, en los retenes también vamos a invitar a que migración sea parte, porque hemos encontrado que los retenes que se hacen en la ciudad también aparecen ciudadanos que no tienen documentación para estar en nuestra ciudad y en nuestro país. Entonces yo creo que este encuentro es importantísimo también para darle más seguridad jurídica tanto a nosotros los que habitamos aquí como a los que llegan acá y a veces por la buena bondad que tiene Popayán, porque somos altruistas, nos gusta ayudar, nos gusta colaborar, y el clima, y eso hace que la gente se quede aquí generando habitante de calle o habitantes permanentes sin lugar para donde tengan que ir. Entonces, y el otro llamado también que vamos a hacer, y estamos buscando con migración, es buscar bajo la voluntad de algunos ciudadanos que quieran volver a su país, también vamos a hacer unos encuentros también con los ciudadanos que quieran viajar a sus países, pues mirar con qué recursos vamos a hacer para contratar y poderles llevarlos a sus países de origen con seguridad. ¡Gracias!